Continuamos en Punta de la M y ahora sí compartimos la nota que realizábamos esta mañana en la conferencia de prensa, invitada a las 9 para toda la prensa y la comunidad para dar noticias con lo que tiene que ver con la campaña El Enfoque COVID en la ciudad de Río Cuarto, debido a la nula cantidad de casos, al menos en el día de hoy, de contagios por COVID. La estrategia del municipio es desocupar el Polideportivo Municipal Nº 2, trasladar los operativos y todo lo que es la vacunación y los operativos identificar a otro sector. Por ejemplo, el centro de salud, reducirlo a tres veces por semana, la vacunación con otro horario, los operativos identificar también, en vez de ser todos los días, se reducen a tres veces por semana en diferentes barrios de la ciudad, también será en forma rotativa. Se desconcentra el Polideportivo Municipal Nº 2 y se pasa al Centro de Salud Municipal. El Marcelo Ferrario es el que daba estos detalles y los compartimos con vos. Sí, con respecto a lo que tiene que ver con la vacunación COVID, el próximo viernes 30 va a ser el último día que vamos a estar vacunando en el Polideportivo Nº 2 y vamos a trasladar esa vacunación al Centro Municipal de Calle Cabrera, que va a funcionar de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Ampliamos un poco el horario de vacunación con respecto siempre a la vacunación COVID, que tiene que ver con inicio de esquemas primera y segunda dosis o completar refuerzos con tercera y cuarta dosis. Bueno, ¿cómo va a ser la modalidad en el Centro de Salud? ¿Sin turno también? Sí, exactamente, presentación espontánea. Como decía, de lunes a viernes, el horario se amplía. En vez de terminar a las 14 horas, va a ser hasta las 18 horas. Bueno, otro anuncio importante es lo que atañe a los operativos a identificar. Así es, en función del número tan bajo de personas que estamos teniendo positivas, cerramos la semana epidemiológica con 2.4 casos promedio por día. Lo que llevamos esta semana no tenemos ningún caso todavía positivo. Hemos decidido hacer los operativos a identificar los días lunes, miércoles y viernes, en los horarios habituales de 8 a 14 horas y en distintos puntos rotativos de la ciudad, como lo veníamos haciendo. También es importante mencionar que ya en las últimas semanas la mayoría de las personas que se presentaban para testearse no eran por síntomas, sino por una necesidad de tener el certificado de testeo para ingresar a las instituciones sanatoriales o para realizarse algún tipo de estudio o de cirugía donde le requerían tener el test de COVID negativo. Bueno, se ha hecho también importantes anuncios en lo que concierne a la campaña triple viral. Sí, esa es una campaña a nivel nacional que organiza el Ministerio de Salud de la Nación cada cuatro años. Consiste en vacunar a los niños que ya han cumplido un año, o sea que tienen un año y un día de vida, hasta que cumplen los cinco años. Son las vacunas del sarampión, papera y rubiola y se suma la de la poliomielitis. Esa vacunación va a ser también en todos los dispensarios y en el Centro de Salud de Calle Cabrera en los horarios habituales de atención y tiene una duración, de acuerdo al programa nacional, de seis meses. Recordar que estas son vacunas del calendario nacional obligatorias y gratuitas y estas campañas de refuerzo también son obligatorias y gratuitas. Bueno, campaña que se inicie el 3 de octubre y que se extiende hasta mediados de noviembre. Exactamente, hasta el 14 de noviembre, salvo que el Ministerio de Salud de la Nación disponga algo en contrario. Esas son las fechas durante las cuales se va a realizar esta campaña de refuerzo en todo el territorio de la República Argentina. Bien, ahí estaba el Secretario de Salud del municipio, Marcelo Ferrario, y ahora compartimos las placas que resumen un poco lo que acaba de decir. A ver, la primera la compartimos al aire para repasar que a partir del lunes 3 de octubre se va a realizar en el Centro de Salud Municipal la vacunación COVID-19, allí en Cabrera 1344, de 8 a 18 horas. Y también se complementa con la vacunación que se realiza en los operativos de testeos HIV sífilis por los barrios de la ciudad. De los operativos identificar, decimos que a partir del 3 de octubre se realizarán los días lunes, miércoles y viernes, de 8 a 14 horas, en espacios rotativos que generalmente son difundidos horas previas al comienzo de los mismos. En el vacunatorio polideportivo municipal número 2 estarán funcionando hasta el 26 de septiembre, donde ya se aplicaron en el día de ayer, digamos, 483.912 vacunas. Ya a partir de la semana que viene se pasa todo el centro de salud municipal. Los porcentajes de vacunación COVID por grupo etario sobre un total de 173.500 personas fueron los siguientes. Mayores de 18 años, 134.000 adultos. La primera dosis, un 99,7%. Con dos dosis, 96,7%. Con tres dosis, 74,5%. Con cuatro dosis, un 38,4%. En personas de 12 a 17 años, hablamos de 16.000 jóvenes, decimos que aquellos con una dosis son el 96%, con dos dosis, 89,4%. Con tres dosis, 71,7%. Y con cuatro dosis, jóvenes de 12 a 17 años, el 9,5% de esta población de 16.000 personas. Y finalmente, de niños de 5 a 11 años, fueron vacunados un total de 25.500, niños y niñas, y tienen una dosis, el 98,2% de la población, dos dosis, el 86,6% y tres dosis, las tres dosis, el 24,2%. De la campaña de vacunación refuerzo triple viral de la sarampión, rubiola, paperas y poliomielitis, de la que hablábamos la semana pasada en esta campaña nacional, decimos que desde el 3 de octubre hasta el 13 de noviembre va a tener lugar esta campaña también en Río Cuarto, que está dirigida a niños y niñas desde los 13 meses hasta los 4 años, que se aplica en todos los dispensarios y en el Centro de Salud Municipal de lunes a viernes, en los horarios habituales de atención, para lo cual siempre hay que llevar la libreta de salud. Toda la información la vas a encontrar seguramente en nuestras redes en puntal AM. Nosotros hacemos una breve pausa y ya seguimos con más.